La revolución en cambio, hoy con nuevas metas y objetivos. La palabra de orden, realismo. El sentido realista es que ahora, si quieres sostener las mismas metas y los mismos ideales, tienes que tomar mucho más en cuenta la viabilidad de las estrategias de corto y mediano plazo que te planteas. Tenemos un corto plazo muy difícil, mucho más difícil porque el escenario se nos está enrareciendo nuevamente con la actual administración norteamericana y hay que enfrentar esas circunstancias, hacer los movimientos, los zigzags necesarios, porque la primera tarea es la sobrevivencia del poder revolucionario. Sobrevivencia tras casi 60 años de revolución, cuando el 1 de enero de 1959, las fuerzas del ejército rebelde encabezadas por Fidel Castro derrocaron a la dictadura de Fulgencio Batista. Desde entonces, el socialismo cubano se redefine, el de hoy, como uno participativo, democrático y sostenible. Bueno, se mantiene como socialismo el afán de que desde el Estado se mantenga una planificación de todo el desarrollo económico y social del país. O sea, a diferencia, lo que se trata es de mantener el papel de lo que se insiste en llamar la propiedad social de todo el pueblo, no solo la propiedad estatal, la propiedad social de todo el pueblo, como el eje principal y articulador de la economía, con otras formas no estatales de propiedad de gestión de la economía, pero que se articulen en la búsqueda, armónicamente, con el proyecto socialista, que en las condiciones de Cuba se une a lo que yo llamo las otras utopías de la revolución cubana, o sea, un modelo de desarrollo económico, social, político, que coloque a los seres humanos como protagonistas y como beneficiarios, un modelo que además sea sostenible desde el punto de vista ecológico, ambiental. Los lineamientos surgieron del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, realizado en abril del 2016. Por un lado, el Plan de Desarrollo Económico hasta 2030 y la actualización del Programa de Reformas Económicas y Sociales hasta el 2021. Por el otro lado, la conceptualización del nuevo modelo económico y social. Cuba está viviendo un momento de cambio que tiene como una de sus brújulas, Bueno, el rescate de la economía, bajo un principio inapelable, sin economía se puede hacer poco en el área social y por lo tanto eso es algo definitorio ahora. Un rescate de la economía, que según explica esta experta en el tema de desigualdades, implica cambios. Desde un modelo de gestión centralizado, estatal y sectorizado, hacia uno descentralizado, con mayor protagonismo de las autoridades municipales, de los emprendedores por cuenta propia, de pequeños y medianos empresarios y cooperativas. Hay también un mayor énfasis en el uso eficiente de los recursos que se colocan en las políticas y los servicios sociales. Y digamos, hay un mayoritario consenso en que eso es necesario, pero a la vez hay un punto de debate que es que esas políticas que son necesarias y sensatas deben incorporar también esa mirada al punto de partida de los diferentes grupos sociales. Hoy hay unos 200 nuevos rubros permitidos en los negocios por cuenta propia, actualmente en proceso de legalización. Las micro, pequeño y mediana empresas, incluidos emprendimientos familiares, emplean más de medio millón de trabajadores, según el gobierno. Cambios económicos desde el 2008 para enfrentar la crisis iniciada en los 90 que hoy se perciben en las calles de La Habana. Inversiones extranjeras, más microemprendimientos independientes y con ello los desafíos de esta nueva etapa de redefinición del socialismo cubano. Cambiar preservando las conquistas de más de medio siglo de revolución y sus premisas. El marco, evitar la concentración de la propiedad y de la riqueza. Hubo realmente desde la revolución un cambio de paradigma que ha permitido, desde el inicio, apostar a la erradicación de la pobreza aquí en Cuba. Y eso en un tiempo récord, yo diría, con todo lo que ha sido, por ejemplo, la campaña de alfabetización. Es uno de los ejemplos, yo diría, en el continente, de cómo lograr políticas sociales sostenibles al final, porque todavía tenemos los frutos de estas políticas, que ha permitido mantener una sociedad de la masa igualitaria en el mundo. Para mí el logro fundamental de Cuba, que siempre menciono, es mostrar que aún en una economía pequeña, de recursos muy limitados, es posible construir políticas de redistribución, también de distribución, con una capacidad inclusiva muy grande y que son muy efectivas para, en poco tiempo, eliminar los mayores extremos de pobreza y crear oportunidades para la sociedad en su conjunto. Dentro, por supuesto, de una política de acceso a necesidades modesta, austera, se podría decir, pero con cuotas de redistribución muy altas. Para mí eso es lo fundamental. Lo que Cuba enseña es una manera de manejar políticas sociales inclusivas, incluso en momentos de crisis. El desafío es actualizar ese modelo sin derrumbar los pilares de lo construido. Se centra en dos o tres ideas claras. Primero, sostener el ideal de una sociedad no capitalista. Sobre todo porque el capitalismo que nos toca a nosotros no es el que nos venden, que tampoco lo querríamos, el de Londres o el de Estados Unidos, es el que nos toca a nosotros, el de México o de República Dominicana. Es decir, que es muy fácil no querer ese capitalismo. Eso por un lado. Y por el otro, porque la revolución arrastra conquistas populares, vindicaciones que tenemos que preservar. En gran medida, ahora el socialismo es preservar las conquistas de la revolución, que no es muy fácil en las nuevas condiciones. Condiciones regionales como la situación económica que atraviesa Venezuela, su principal socio comercial después de China, y el nuevo contexto político de América Latina con menos gobiernos progresistas aliados. También la incertidumbre por el reenfriamiento de relaciones con Estados Unidos a partir de la asunción de Donald Trump, volviendo atrás el histórico proceso de acercamiento iniciado en el 2014 entre los gobiernos de Raúl Castro y Barack Obama. Que ahora esta administración, la actual administración norteamericana, se ha planteado revertir prácticamente, regresando a los fundamentos, no solo de la política del cambio de régimen, sino fortaleciendo con diferentes pretextos una política, yo me atrevo a llamarla agresiva con relación a Cuba, aunque aún no se hayan roto las relaciones diplomáticas, tomando montones de pretextos. Y regresando desde el punto de vista del discurso, de la narrativa de Estados Unidos, a los discursos de la Guerra Fría. Según el gobierno cubano, el impacto económico del embargo en el 2016 fue de unos 4.305 millones de dólares. El doble de la inversión extranjera directa que el país necesitaría para que el país pueda avanzar hacia el desarrollo, dijo el canciller Bruno Rodríguez. Pienso de los tres momentos más difíciles en Cuba, en el desarrollo de la revolución, la crisis de octubre, el periodo especial cuando desapareció el campo socialista y desapareció la Unión Soviética, y en estos momentos también la situación crítica por la que atraviesa el mundo, con la llegada al poder en Estados Unidos de un gobierno sumamente de derecha, y las articulaciones y el nuevo enfoque que le está dando el gobierno de Trump a la política de relaciones con Cuba. Es en ese contexto que habrá que enfrentar las inequidades pendientes, como un 20% de pobreza urbana, según Mayra Espina, una herencia de la crisis de los años 90. Y las reivindicaciones de los jóvenes que, aunque reconocen los logros del pasado, hoy quieren más. Por ejemplo, yo me gradué hace unos años de electromecánica, de mi otro oficio, de albañil B, y no puedo ejercerlo en la actualidad, quisiera ejercerlo porque me gustan esos oficios. Desde las ciencias sociales se analiza cómo enfrentar las desigualdades que puedan surgir de los nuevos mecanismos de mercado. El debate justamente está en esa pregunta. ¿Cómo reflotar la economía? ¿Cómo ganar en productividad y eficiencia económica manteniendo grados de equidad históricos, pero también ampliándolos y recuperando también políticas de reducción de pobreza? El punto, sobre todo, del área de las ciencias sociales, en su debate con la visión económica del asunto, es que efectivamente necesitamos más recursos, necesitamos una economía eficiente para hacer política social, pero no se trata de algo que sucederá después. El alerta es no aplicar aquí el efecto de derrame, esperar a tener una buena economía para mejorar las políticas, sino que al unísono hay también que hacer la tarea social, hay que mantenerla y ensancharla. Este y otros temas fueron analizados durante un seminario de Flaxo Cuba, la Organización Internacional OCFAN y el Grupo de Trabajo de Claxo sobre Pobreza y Políticas Sociales. El encuentro se realizó en el marco de la conmemoración de los 50 años de esa red académica latinoamericana. Creo que eso es uno de los gran retos que tiene Cuba, este balance entre, por un lado, una necesidad, una eficiencia económica mayor para producir riquezas y esta redistribución, esta distribución de esta riqueza para toda la sociedad. Retos aún en medio de momentos de transición política. El primer periodo electoral tras la muerte de Fidel Castro. Yo creo que los cambios en Cuba tienen su propia dinámica, pero siempre, al menos yo digo, que la base de la existencia de Cuba es la resistencia. La resistencia, pero sobre la base de una resistencia flexible, digamos. No es tampoco ahí estar en posiciones de atrincheramiento, sino entender la situación, hacer cambios los necesarios. Nuevas utopías de la Revolución Cubana, las hoy posibles. Desde La Habana, Cuba, Fabiana Fraiciné para Claxo TV. ¡Gracias!